Y finalmente una persecución contra un supuesto ladrón que se habría robado una camioneta en Cotuí terminó cuando el perseguido se estrelló contra una vivienda en la zona conocida como el cruce de Controva cerca de la autopista Duarte, entrada a San Francisco de Macorís y fue apresado por las personas que lo seguían. El herido, que no ha sido identificado, fue trasladado a un centro de salud por agentes policiales. El caso es investigado por las autoridades ya que en contra del supuesto ladrón hay una denuncia formal por el robo de dicha camioneta.